Hoy se vivió el primer duelo a muerte entre Joyfer y Francisco. Vimos que Joyfer empezó contundente con toda, llevando la delantera. Francisco se distrajo en varias ocasiones, lo que lo hizo atrasar, incluso tuvo problemas con la puntería. Mientras Joyfer llegó primero al péndulo y a la pista donde tenía que tirar unas bolas y encestarlas. Y no contó con suerte, parece que esta prueba ya termina siendo más de suerte. Y así una vez más siguen confirmándose todos los spoilers, siguen saliendo ciertos. Hace rato se venía diciendo que Joyfer iba a ser el eliminado y así fue. Joyfer salió esta semana, salió hoy viernes del desafío y continúa el chico Francisco. Eso tiene muy triste a muchos seguidores del desafío porque Joyfer no solamente aportaba talento, capacidades, sino que también era muy alegre, muy jocoso, hacía disfrutar mucho la pista. Y ahora Beta perdió una de las fichas claves de su equipo. ¿Será este el fin de Beta con la salida del queridísimo Joyfer o no? Ahora sí, a Hércules le toca ponérsela a 10. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Joyfer?